Todos en el billar nerviosamente se miraban a los ojos, como preguntándose de quien se trataba, hubo un silencio y nadie se movía, por lo pronto en la calle una vez más se escuchó la voz de un altoparlante que decía, a todos los que se encuentren en el billar ordenamos que salgan con las manos en la nuca, despacio y de espaldas a la pared, en fila uno a uno de los que se encontraban dentro del billar fueron saliendo, asustados y sorprendidos, todos salieron, excepto la changa, mientras tanto la voz del policía volvió a resonar, te queda un minuto Joel Quiñones, es mejor que salgas con las manos en alto, estás rodeado y no tienes escapatoria, el joven hizo un juicio rápido de la situación y decidió salir y entregarse, una docena de policías se aventó sobre la changa al llegar este a la puerta, lo llevaron a empujones, lo subieron a una patrulla y lo amarraron con un cinturón de seguridad, en una sucesión vertiginosa se llevaron a cabo los preliminares, huellas, fotografías, interrogatorios y demás, después lo dejaron completamente abandonado e incomunicado en una celda oscura, al día siguiente lo pararon detrás de una ventana con visión hacia un lado solamente, ahí una docena de víctimas lo reconoció y lo acusó directamente de robos y asaltos, finalmente los cargos resultaron rápido, le achacaron 27 felonías, la changa presentía su futuro y no era nada bueno, era peor que su propio pasado, llegó el día del juicio, el delincuente esperaba la cámara de gas, Joel acompañado de dos policías entraron al recinto del tribunal, donde se encontraban no más de 12 personas, entre ellas ante sus ojos se veía a su madre, algo que lo sorprendió y casi lo hizo llorar, el juez ordenó a Joel que se sentara en el banquillo de los acusados, comenzó el duelo verbal entre el fiscal y el abogado defensor, ya que terminó el pleito de palabras, el juez se dirigió a la changa y dijo, el estado de California está contra usted, dado su declaración formal y la de sus víctimas, Joel Quiñones se declara inocente o culpable de estos cargos, culpable, respondió la changa con voz apagada y sin levantar la cabeza, el juez se puso de pie y se dispuso a pronunciar la sentencia, dado que usted se declaró culpable, el estado de California por mi conducto, lo sentencia a cadena perpetua, al escuchar esto la changa se estremeció, mientras el abogado defensor y la mamá de Joel se acercaron a él, fue abrazado por la señora, le dio un beso y le dijo, hijo la verdad ignoro qué es eso de cadena perpetua, no lo sé, pero una cosa sí sé, que Dios es fiel y cumple sus promesas, él puede romper aún hasta las cadenas perpetuas, que Dios te proteja, el joven no respondió nada, mientras iba escoltado a su celda eterna, pensaba que aún estaba vivo y que en algún momento como antes podía escapar de ahí, solo que la cárcel que lo esperaba, era la conocida y difícil San Quintín, el joven fue trasladado a dicha prisión estatal, junto con otras 16 personas, entre gritos e insultos, formaron a los 17 reos en el patio del penal y pasaron lista, los grilletes y las cadenas estaban en el suelo ya preparados, de ahí en fila se trasladaron por dos garitas hasta llegar al pescado, en ese lugar confinaban a todos los de nuevo ingreso para su revisión, mientras caminaban por el patio, los presos antiguos gritaban y chiflaban, entre los gritos se escuchó, ¿qué hubo Changita? ¿a ti también te tronaron? Si Tomás, respondió más contento la Changa, después se topó con otros viejos conocidos, como el Güero Loco, el Mapa y el Japo, estos le dijeron, al rato nos vemos carnal, al estar ya solo en la celda, la primera noche la Changa no pudo dormir y juró que no se podriría en aquel lugar, prometió escapar en algún momento, en el primer día de yarda para la Changa, le quedó claro cómo iba a ser su futuro en San Quintín, puesto que se soltó una batalla campal donde muchos perdieron la vida, Joel sabía que esto no sería fácil de sobrevivir, en el segundo día se dio a la tarea de conocer todos los lugares de la prisión, observó que los peligros eran muchos, uno de los más grandes era lidiar con todos aquellos que querían agarrarlo de novia, al tercer día uno de los más viejos en el penal se le acercó y le ofreció protección y comodidades, la Changa no contestó nada, durante parte del día el hombre siguió acosando a Joel, hasta que este tomó una silla del comedor y con ella golpeó en la cara a su agresor, esta conducta le costó a la Changa el calabozo de San Quintín por 30 días, estando ahí en total oscuridad, el joven casi pierde la razón, pero la esperanza del escape lo mantuvo cuerdo, pensando en cómo hacer dinero, pasó sus primeros meses en prisión apostando, después se metió a recolectar, una actividad sumamente peligrosa, ya que si un preso le debía cigarros a otro, el recolector ayudaba a cobrar lo suyo, arriesgando este su vida, su primer trabajo como recolector fue cobrar cinco cajas de cigarros, de los cuales la Changa se quedaría con tres, hizo el trato y fue a cobrar, pero el preso conocido como el Jimmy, no aceptó y hasta lo retó a quitárselas, Joel le dio de plazo algunas horas, para que cambiara de opinión, llegó la hora de comer y el Jimmy en forma de intimidación fue y se sentó frente a la Changa y comenzó a fanfarronear, la Changa frente a los demás con un tenedor con el que comía, hirió en la cara al Jimmy, este pasmado y ahí mismo le entregó las cajetillas de cigarros y además en forma falsa, le dijo que no quería problemas, pronto el oficio de recolector le fastidió, se hizo de muchos enemigos y lo abandonó para meterse de lleno las apuestas de dominó, llegó a dominar tanto el juego, que era uno de los mejores tres jugadores de toda la prisión, después de dos o tres pleitos más de la Changa, este fue enviado a revisión psiquiátrica, ahí lo declararon en mal estado mental y fue trasladado por siete meses a Bacafield, a una clínica para enfermos mentales, al regresar a San Quintín la Changa ya no era el mismo, perdió la cordura, tanto que por momentos no sabía dónde estaba o quién era él, los médicos psiquiatras lo llevaban a revisión cada semana y lo sometían a sesiones de electrochoques, finalmente las autoridades decidieron regresarlo a Bacafield, ahora por tres largos años, ahí la Changa paseaba sin rumbo fijo, casi como un fantasma perdido en la nada, por fin alguien podía domar a la fiera, además continuamente escuchaba voces que le ordenaban que se quitara la vida, fueron años muy duros para la Changa, después de 10 años preso, fue él ya de 29 años de edad, parecía un ermitaño, débil, extraño, triste y derrotado, sólo trataba de sobrevivir, en su mente recordaba a Tijuana y su banda de pelones, lloraba por no poderlos ver, todos los presos de San Quintín llegaron a conocer a la Changa, era calificado como un reo peligroso, no había ninguna emoción en él, ya no hablaba con nadie, no le importaba nada, la Changa estaba derrotado, cada año su mamá lo visitaba, las conversaciones entre ellos sólo trataban de Cristo, algo que a Joel no le gustaba para nada, esta historia continuará, para más contenido síguenos en nuestras redes sociales como, Tijuana en el tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.